Digamos, por ahí el punto es muy técnico. Lo que me interesa que quede claro es lo siguiente. Cuando Milley, y lo dijo Milley de vuelta, no es una cosa que yo deduzco, leí en un documento secreto, lo dijo va viva a vos. Cuando Milley dice, a ver, cuanto más suba el dólar, más fácil es dolarizar. Lo cual técnicamente es cierto, digamos. Esperá, ¿por qué? Bueno, porque supongamos que ustedes dos son los únicos dos argentinos en la faz de la tierra, yo soy el Banco Central. Yo tengo un dólar. Y ustedes ganan, al tipo de cambio de hoy, mil dólares cada uno. Pero en pesos. No puedo dolarizar porque tengo un dólar. ¿Qué necesito hacer para poder dolarizar con solo un dólar? Poner un tipo de cambio tan alto... Que nuestro sueldo va a ganar un dólar. El sueldo de ustedes en pesos, ojalá. 50 centavos y 50 centavos. ¿Cuál es el punto? Me parece que es importante que se entienda. Entonces, cuando él dice, cuanto más alto el dólar, más fácil dolarizar. ¿Qué pasa cuando sube el dólar con tu sueldo? Se evalúa. Bien. Entonces, podríamos haber dicho, de manera un poco más sincera para con la gente, cuanto más bajo tu salario, más fácil dolarizar.